La causa más justa A la muerte, sonríe La causa más justa Por mucho que corra No lo encantaré Por mucho que avance No lo encontraré El tiempo no perdona No se está pudriendo Mejor que estás sentado Vivir cada momento Y por mucho que corra No lo alcanzaré Por mucho que avance No lo encontraré El tiempo no perdona No se está pudriendo Mejor que estás sentado Vivir cada momento Tengo que buscar Un sitio mejor En cualquier lugar Buscaré en los rincones Donde se dice que está la paz Y que da igual a su alma Siendo gastos hasta el final ¿Quién dice que existe el cielo? Donde llega el hombre Se conviene en un infierno La muerte es la causa más justa Aunque no siempre Dejar razón Nadie dura eternamente Te llevará Cuando tengas nación La batalla La tierra ganada Nunca nadie De ella es Japón Ha variado A su causa Sin dejarnos otra opción Tengo que buscar Un sitio mejor En cualquier lugar Buscaré en los rincones Donde se dice que está la paz Muchos intentan salvar tu alma Tienes gastos hasta el final Tienes que existe el cielo Donde llega el hombre Se convierte en un infierno Donde se dice que está la paz Yepaí Esa plaga subversiva Me cago en Dion Que seguro que habéis venido De las calles Como no Ecos de mi ciudad El lugar donde reina la locura Ecos de mi ciudad Santurchi La margen de la izquierda Bilbao La margen de la izquierda La margen de la izquierda 단 Gracias por ver el video.